Parece que fue ayer cuando Geraldine Bazán y Gabriel Soto anunciaron que se convertirían en papás. Hoy ya no es un anuncio, es una realidad de 13 años porque su hija mayor, Elisa Marie, ya es toda una señorita y este 17 de febrero celebra su cumpleaños. La mañana de este jueves sus orgullosos papás recurrieron a sus redes sociales para expresar el amor que sienten por Elisa, quien ha seguido sus pasos en la actuación y sobresale en la telenovela Si nos dejan, en el papel de Sofía Guerra. Geraldine Bazán a través de su Insta Story comparte un video en el que se observa que despertó a la cumpleañera con un pastel, globos metálicos y las tradicionales mañanitas interpretadas por Alejandro Fernández en una grabación. Mi suolmate, mi primer todo. Te amo, hija mía. Me has enseñado tanto de la vida. Happy Tear Team, arroba Elisa Bebé. Escribió Geraldine en su perfil junto a tres imágenes inéditas de ellas juntas. Por su parte, Gabriel Soto también felicitó a Elisa Marie al publicar un video de ambos con un emotivo mensaje. Oficialmente ya eres una adolescente, hija mía. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo y lo grande que ya estás, mi amor. Estás entrando en una nueva etapa en tu vida y quiero que sepas que, como ya te lo he dicho muchas veces, estaré para cuidarte, para apoyarte y guiarte siempre. Te amo con todo mi corazón y toda mi alma, hija. Te deseo una muy feliz vuelta al sol. Anotó Soto y de inmediato su pareja Irina Baeva reaccionó. La actriz, quien en septiembre del 2018 confirmó su romance con Gabriel, que para entonces ya estaba separado de Geraldine Bazin, escribió Hermosos, junto a unos emojis de corazones. El protagonista de telenovela Amor Divino también posteó una imagen compuesta con tres momentos evolutivos al lado de Elisa Marie y la frase Happy Birthday. Elisa Marie nació el 17 de febrero del 2009. Actuó por primera vez en el 2019 a través de la telenovela Soltero y con hijas, que protagonizó su papá, Gabriel Soto. Después participó en la comedia romántica de Netflix, Cien días para enamorarnos, donde interpretó a Valentina al lado de su mamá, Geraldine Bazin.